Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en El Financiero. La tecnología para vestir ha llegado con fuerza en este 2013 gracias a relojes y pulseras inteligentes. Y muchos esperan la hora para poder comprarse sus Google Glass. Pero esta semana Sony dio un paso un poco extraño en esta tendencia. Si quieres llevar la tecnología de los pies a la cabeza, la empresa japonesa te puede ayudar con lo segundo, pues acaba de registrar una patente de una peluca inteligente. ¿Te parece una broma? No, no lo es. Y la empresa además apuesta a que podría llegar a ser un artículo muy popular. De acuerdo con la solicitud de patente, la Smart Wig puede ser usada junto con el cabello natural y será capaz de procesar datos, como la presión sanguínea, así como interactuar con otros aparatos. Sony explicó que la peluca será hecha de cabello humano o de cabello de caballo, de búfalo, de lana, de plumas o cualquier material sintético. La empresa nipona consideró que además de sus ventajas tecnológicas podría convertirse en todo un ícono de la moda. Y tú, ¿qué opinas? ¿Sería algo que usarías? Por favor, compártelo a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.